En 2017, Mazatlán ha sido sometido a un cambio radical en cuanto a infraestructura urbana en las zonas de mayor interés para los visitantes. Desde que se dio el anuncio de que el puerto sería sede del Tianguis Turístico 2018, las autoridades pusieron en marcha una serie de obras para mejorar la imagen de la ciudad. El centro histórico fue el inicio, con 25 calles remodeladas en su totalidad, desde el sistema hidráulico, instalación de piedra pórfida, arborización e iluminación artística. Aunque en un inicio las obras causaron molestia por el cierre de vialidades, después de meses de trabajo las calles quedaron liberadas con una mejor imagen. Lo mismo ocurrió en el Paseo Olas Altas, donde los comerciantes y restauranteros resintieron el cierre del Paseo Costero con la caída en sus ventas. Pero después de las obras, están en etapa de recuperación con un nuevo espacio peatonal para el disfrute de locales y visitantes. El director de Obras Públicas Municipales, Joel García Regalado, informó que aún quedan varias obras turísticas pendientes por finalizar entre los últimos días de diciembre y el mes de enero de 2018, entre ellas la remodelación de Playa Norte, el Faro y la calle Bahía. Mira, pues traemos ahorita en proceso lo que es Playa Norte, ya Playa Norte está ahorita ya en acabados, traemos también lo que es la obra del Faro, también está lo que es Parque Ciudades Hermanas, la obra del Malecón en las diferentes etapas que se está haciendo, traemos también lo que es lo de la Avenida La Laguna, algunas obras ya están para terminarse finales de este mes, otras estarían terminando en el transcurso del mes de enero. Señaló que hasta ahora las obras restantes que se realizan en distintos puntos turísticos de Mazatlán no han tenido contratiempos y llevan un avance acorde al calendario de obras establecido en las licitaciones. Sí, así es, todas van en tiempo y forma conforme al calendario del programa de obras. Con estas obras de modernización, especialmente en el Malecón y el Centro Histórico, el destino quedará listo para recibir a los promotores de 80 países en abril de 2018, cuando Mazatlán será sede del Dianguis Turístico, que detonará al puerto como un atractivo a nivel internacional. Con imágenes y edición de Gustavo García para las Noticias TVP, Eunice Redondo.